Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno como sabemos el padre de los BMW de la línea I cumple 50 años de edad y bueno como sabemos en el verano de 1972 rodaba en los Juegos Olímpicos Diputados en Munich de aquel año el primer coche BMW profulsado por electricidad y es el antecesor de la actual línea I y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno este llamativo BMW 1602 con su brillante color naranja de los años 1970 es uno de los modelos que se convirtieron a coches eléctricos con motivo de la de las olimpiadas de Munich del año 1972 se le bautizó como BMW 1602 Electro Antriev que traducido que traducido desde el alemán significa accionamiento eléctrico en esta en la marca automotriz Bávara no le echaron mucha imaginación al nombre pero si fueron pero pero si que fueron unos visionarios ya que presentaron este primer coche eléctrico un año antes de que estallara la primera gran crisis del petróleo en 1973 fue el primer paso de una idea la de la electrificación que cuando que cuatro décadas después se haría se convertiría en realidad con el lanzamiento del primer BMW i3 bueno los dos curiosos BMW de cero emisiones estaban desarrollados sobre los coches combustión y su apariencia exterior era exactamente la misma no existían diferencias más allá de la ausencia de el escape o salía escape o salía escape o tuvo escape como quieran decirle debajo el capó frontal se instalaron una docena de baterías de plomo ácido estándar de 12 voltios desarrolladas por la marca Barta que pesaban nada menos que 350 kilogramos el motor eléctrico diseñado por la marca Vosch también alemana con una potencia 32 kilowatts lo que equivale a 43 cb iba a continuación del conjunto de baterías en la parte frontal y accionaba el árbol de transmisión que movía las ruedas posteriores como en el modelo como en el coche combustión estos dos primeros BMW i3 ya poseían una gran innovación que se mantiene hasta el día de hoy el sistema frenada regenerativa porque el motor también funcionaba como generador ya que podría devolver algo de energía a las baterías bueno pese a ello la autonomía de estos de este modelo era de solamente 60 kilómetros según el fabricante de esas baterías aunque su autonomía real era prácticamente la mitad las prestaciones tampoco eran bastante alentadoras para pasar desde 0 hasta 100 kilómetros por hora necesitaba tan solo 8 segundos y tenía como velocidad máxima 100 kilómetros por hora los dos BMW 1102 Electro Antriev fueron creados como vehículos de experimentación y los servicios y los servicios que prestaron en las en las olimpiadas de aquel año no exigían que fueran velocistas en la sección interior la instrumentación tenía nuevos relojes y testigos adaptados al innovador sistema de profusión y en el sitio donde debería ir la palanca de cambio se instaló un pequeño interruptor que permitía seleccionar la marcha tanto delante como detrás bueno aquellos dos primeros BMW totalmente eléctrico se utilizaron para transportar algunos miembros del comité organizador y como vehículos de apoyo para las cámaras un trabajo para el que seguro fueron perfectos dada la ausencia de ruidos y vibraciones de un coche eléctrico a partir de estos primeros coches eléctricos BMW comenzó una carrera de desarrollo de nuevos prototipos en los que investiga la movilidad eléctrica y que ahora medio siglo después ha dado lugar a una línea de vehículos de cero emisiones que no para de crecer y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao